De acuerdo con lo informado por el vocero del Comando Regional de Ciudad Central de la Policía, Juan Guzmán Badía, los individuos interceptaron a el puertorriqueño cuando se encontraba comprando una yaroa en el área monumental. Se encontraban compartiendo aquí una actividad deportiva con otro equipo que los invitó a la ciudad de Santiago. Coordinaron puntos de encuentro para poder hacer el intercambio. Llegando allí, estos elementos notaron la presencia de los agentes policiales y le emprendieron a tiro a los mismos. Tanto el secuestrado como sus compañeros de equipo narran los momentos de tensión que dicen vivieron durante el secuestro. Que consiguiera dinero en dólares, si no me iban a matar. ¿Qué pensabas tú en ese momento cuando te llevaban en ese carro? Yo les dije, mire, nosotros le vamos a acceder los mil dólares, pero necesitamos saber la seguridad de nuestro compañero. Déjenlos ver. No lo logré ver, solamente lo escuché. Pero en ese tranque, tiempo que hubo, algunos 15 minutos, a él se lo llevan. ¿Dónde? No sabemos. Yo sigo hablando con esta persona por el celular. Me dice, ven, camina hacia acá. Me dijeron que entrara al callejón. Yo accedí en un principio, pero me di cuenta que era un callejón sin salida. O sea, o era él o era yo. Tuve la, bueno, la no inteligencia en el momento de la presión de quedarme en el mismo centro, bajo un poste, perdón, donde pueda el policía verme. Que en algún caso de una reacción que ellos pudieran tirar, porque yo sabía en estas situaciones no pueden estar desarmados, tiene que haber una arma envuelta. De hecho, luego que yo me logró hablar con el coronel, con el comandante, con el general, le digo, general, ya tenemos al joven, ellos lo soltaron más abajo, él llegó. La persona me está llamando. Entendemos, entiendo yo que son dos grupos, porque ellos no saben que este ya está suelto. Ya lo teníamos guardado, ellos llamaron de nuevo. Y, general, yo no quiero ir solo, mande uno conmigo en el taxi, pero que estén armados, porque tiene que haber armas envueltas. Para así poder coger a algún culpable, porque esto es crimen. Pues así lo hicimos, entramos de nuevo al callejón, donde habían tres agentes. Dentro del taxi, yo estoy al frente del taxi, el taxi con los focos prendidos. Así los delincuentes no pueden ver quién va dentro del taxi. Cuando llego al área, que la persona que yo había visto la primera vez, el taxista está por aquí cerca, yo le digo, le digo a él, sígueme. Yo veo los delincuentes al final del callejón, veo a uno, que es el con el que yo estoy llamando. Él me está diciendo, ven, acércate para que me deje el dinero. Pero, en ese momento, que yo me lo estoy acercando, veo que hay varias personas con él, entre ellos había una mujer. Y uno de ellos, que estaba agachado, yo no lo veía bien. Por suerte, uno, el que estaba entregando dinero, pudo ponerse detrás de un pote de luz. Y ahí pudo salvaguardar su vida. Porque, realmente, ellos habían tres armados, y había una señora, había una joven también con ellos. ¿Qué le han dicho a usted? ¿Qué fue lo que pasó? Realmente, él no sabe. Él estaba comprando algo en Oché, ahí, frente a los Tematún. Y dice que en la avenida se paró un vehículo, le puso una toalla, lo metió al vehículo atrás, y de ahí le metieron una media en la boca, le sacaban la media solamente para preguntarle por dinero. ¿Esta persona quién es? Él es un paramédico de Boricua, que juega en un equipo que se llama Dinatín, de Sobo, de allá, que vino, que hacen un recorrido casi por República Dominicana, estuvieron en Barahona, Pedernal, y estuvieron aquí en Santiago. En el sector del Ingenio, donde se produjo el incidente, todavía se observan rastros de sangre, y la víctima, hasta el momento, no ha sido identificada. No es que quiero que maten a nadie, pero si alguien comete un error, que lo pague. ¿Muchos disparos? Yo oí como tres, no más. ¿Sintió miedo en ese momento? No, no, un poco temor, porque a cualquiera le pague un tiro, si llegue para el aire, todo, pero no más, de ahí. Yo no sabía, después yo no sabía, yo dije, bueno, algo le pasó a alguien, lo matan a alguien. Yo no sabía, después yo me lo sabía, y yo no sabía. No sabía, después yo no sabía, Gracias.